Una persona solicitó a la Fiscalía General de la República el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera instancia por los delitos de desaparición de personas y de desaparición forzada de personas, así como el número de la causa penal juzgado en el que se dictaron las sentencias y la penalidad de las condenatorias. En la medida en que se garantice la publicidad de la información en materia de desaparición, no sólo se estará más cerca de cumplir con los registros y herramientas contempladas en la Ley General de la Materia para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, sino que también se podrá contar con estadísticas confiables y relevantes para desarrollar políticas públicas enfocadas en prevenir, investigar, sancionar y eventualmente erradicar este lamentable delito. Pongo a su consideración, compañeras comisionadas y comisionados, modificar la respuesta emitida por la Fiscalía General de la República a instruirle que realice una nueva búsqueda de la información peticionada para el periodo 2007 a 2012 en todas sus unidades administrativas competentes y entregue el resultado de dicha búsqueda a la recurrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!